¡Suscríbete al canal! La mía es una bestia cuando estamos en nebula Por eso es que sin pensarlo a ella Llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean Cuando te toques, no nos vean Cuando te beses, no nos vean Llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean Cuando te toques, no nos vean Cuando te beses, no nos vean Pote pa' darte, mamita duro en lo oscuro Y contra el muro me dijo con un suave suspiro Vampiro, quiero ser tu vampiro Y respira, el mismo aire que yo respiro Yo soy su papá, ella mi mujer maravilla Siempre que estamos nos matamos hasta salir en camilla Parece biónica, no le tiembla la rodilla Le duele caliente y se derrete como la mantequilla Me gustó el sushi, o sea la carne cruda Mira si es fuego la diabla Y hasta con aire suda Eres calientita, le eches la botellita Y después de eso andas con la escoba a territa Llevo el perro de pelea Cacha, cacha, presea Casi que me escuardea Cacha, preste Echale grasa a tu colea Que pase lo que sea Que me arreste la dea Cacha, preste Lógico, me ve y me desea Ella quiere de hermano Porque soy el más que vea Cacha, preste Vuelando de la azotea Pa' que no me vea Con la corte en la correa Me la llevo pa' lo oscuro Mira con disimulo pa' que Yo solo quiero hablar contigo No nos vean Cuando te toques No nos vean Cuando te beses No nos vean Me la llevo pa' lo oscuro Mira con disimulo pa' que No nos vean Cuando te toques No nos vean Cuando te beses No nos vean El gato yao yao Donde hay mucha luz Y mucho curioso Mi nena no se suelta igual de sabroso Cuando no hay espía es otra cuando la rozo Su perreo y su yaqueo no es cauteloso Me pongo chicloso Mano en su falda Con mi cadena dándole la espalda Ella es tímida cuando hay gente Nama me dice Papi acá está Puro veinte pa' acá Jaja Y su actitud me pompea Dichosos los ojos de todo el que la vea Así se me pone cuando nadie curiosea Más me desea Y en medio de la oscuridad la condenación De momento se enciende Chispa de candela al diente Tú me pongo Atapa el no vidente La que hay se vuelve evidente El que no sabe a mí Si está muy clara y tonta Y que se acaben Me se pone changi Y la bombilla se me Yo su sonrisa seguro me trajo Y sin ya tele inscre co canape Me cura Y me la llevo pa unscuro Mira con dísimolo pa' que Om! No nos veas Cuando te toque No nos veas Cuando te beses No nos vean, la llego pa' oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean, cuando te toque, no nos vean, cuando te beses, no nos vean. La nave está aterrizando. Y si me dice que me pare de frente a ti te hechice que te beses, el palabreo me condomice, dale que en la escuela se me dicen. Yo vine a sanar tus cicatrices, uñas acrílicas, buena condición física, to' bailando mientras tú y yo, mami, hay química, y la otra es única, muy simpática, tú eres mía, me lo dijo la psíquica. Yo me traje tus pelotas, baño, por el bar, de modo, con mirada y nebulero casi un año, agúntame y físicamente me daño, me fue loco del solito, mami, da que un rayo, ayúdame. Mi gata se ranquea, rápido rompe la brea, ya por mi hacer lo que sea. Ya que rebulea, se rebulea, se frontea, después me la llevo sin que nadie vea. Hasta con ella es un novicea, se menea, y a estos dos minutos ya tú la deseas. Y si a ti miras y ninguna fea, menea, 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 menea. Me la llevo pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que tú no nos vean cuando te toques, no nos vean cuando te beses, no nos vean. Me la llevo pa' oscuro, mira con disimulo pa' que tú no nos vean cuando te toques, no nos vean cuando te beses, no nos vean. No hay que ser muy inteligente, pasa a ver que nosotros tenemos el control. W Yandel, Franco el Gorila, el gato Yavia. Solta los animales, víctores nazis, Franco el Gorila, Nesty, what up. Compañeros de género, háganse una pregunta ustedes mismos, tendrán materia gris para producir estos niveles. Wisin, Yandel, jaja, dale mami, esto es lo que quería la nena, pa' hay que dárselo en lo oscuro también, pa' que no nos vean, tú sabes, culiao. W Boy Record, Franco el Lobo, donde tú sabes, este pa' acá. Yandel, го Flint, goedece, culiao. Yandel, goedece, culi, cuidece. Gracias por ver el video.